La música La música La música La música Empezamos el día de hoy Haciendo eso Cusings Y bebiendo Y el ahí moviendo el carro porque no deja a la gente salir Una otra vez La música Es la que no viene ¡Sí! Soy yo, soy yo, no solo ti ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Me manché! ¡Me manché! ¡Aní me manché! ¡Yo! ¡Me! ¡Ostras! ¡Vaya, Alroyo! ¡Aleí! Son, Paseba, Jr. ¿Con la caja? ¿Cómo tienes! ¿Cuántos dinero? ¿Cómo estás? Yo me he 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 ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Va a eso! Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.